Ay, 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 ay. Rápido, rápido que María nos persigue. ¿La puto qué te pasa? Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la Plataforma Violeta. Si gustas, pasa por allí a saludarme. No puedo pasar por aquí. ¿Por qué todo es tan difícil? Ya nos queda menos, ya nos queda menos Podemos hacerlo, podemos hacerlo Me encanta porque mi amiga Brilla por su ausencia Tú ¿A dónde desapareces? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, venga Eso, me escondo Vale Ok Ahí va ella por allí No, vete para allá Vete para allá Me cago en María Magdalena Y toda su familia Ay no, que no puedo salir por aquí Esto no es sano, hija de mi vida Que es que yo no quiero nada contigo Déjame ya en paz Que es que esto no es sano Venga, otra vez Podemos hacerlo Me escondo en la taquilla ¿Y luego qué hago? Me como los mocos Me quedo aquí Perpetuamente Para siempre Por el resto de mi existencia María ¿Por qué eres tan pesada? Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, María? ¿Ahora qué? Que no se llama María Se llama Chen Pero bueno Yo La he embusteado María Porque es que si salgo Me mata No hay más Si salgo Muero A ver No puedo ir por una puerta Ni por otra Y solo me puedo esconder En las taquillas Si entro y salgo Bu, bu, bu Bu, bu María María Maravilloso Maravilloso Vamos Rapidito ¿Qué importa? Tú corre ¿Por qué? ¿Por qué todo es tan complicado? Vale, por allí Por allí Por allí Por allí Corre No me vayas para allá No me vayas para allá Sigue Sigue Vale ¿Qué es un aula secreta? ¿O algo de eso? A buenas horas te acuerdas de tu amiga A buenas horas te acuerdas de tu amiga Que yo creo que no era tu amiga Yo creo que era Andate a saber tú quién Ay, dime que puedo salir Sí Ay Ay, otro espítiru No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre Taquilla Taquilla Sé que está aquí para mí Está aquí para mí la taquilla Ay ¿Qué lleva un vestido de novia? No sé, pero la odio La odio con todo mi corazón No es personal Es que me estás molestando mucho Tú y tu amiguito El que poseyó Al buen yao Ah, 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 ah Ajá Me ha visto, María Me ha visto Ay, mira Me ha visto 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 en los caminos que cambian Unos minutos más tarde No me has visto María No me has visto No te hagas Vete para allá Juego, yo no he nacido para esto Tú lo sabes bien, juego Si esto no es lo mío Venga, vete para allá, hija Eso Vete para allá Demasiado rápido Demasiado rápido Demasiado rápido María, no vengas No vengas, María Vale La he superado La he superado Vete, María Vete, vete Vete, hija Vete, vete, vete Ay, 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 ay ay Ay, 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 ay Rápido Rápido Que María nos persigue Ay, la p*** ¿Qué te pasa? Oh ¿Por qué eres tan cruel, María? ¿Por qué me odias de esta manera? ¿Qué te he hecho yo? Si yo no te he hecho nada, hija. Hay que bajar, ¿no? Sí, creo que hay que bajar. Vámonos rápido, rápido. Rápido que me quiero ir. Venga, ya está, ya está. No sufras, Camila, ya está. Ha pasado todo. Estamos bien, estamos correctos. Eso, venga, úsalo. Vale, ¿qué estábamos buscando aquí? Es que ya no me acuerdo. Encuentra a Wenyao. A Wenyao. Es que Wenyao no existe ya. Esta yo creo que no es quien pensamos que es, ¿eh? Yo creo que esta tiene algo raro. Unas papitas. Frutos secos apetecibles. La frasecita de frutos secos más ricos que unos besos empezará a sonar por todos lados en cuanto veas el paquete. El efecto parece estar en los equipos electrónicos, sobre todo en los monitores de los ordenadores. Cuando alguien se acerca, esta explicación se ha convertido en una creencia popular alternativa. ¿Qué me cuentas? A mí que me da igual los frutos secos. Me cago en los frutos secos. ¿Esto qué es? ¿Qué pone? Certificado de encargado de mantenimiento. Un certificado escrito a mano lleno de ironías. Dice certificado de encargado de mantenimiento. Enhorabuena por desbloquear el título de encargado de mantenimiento. Un día sabrá la maravillosa persona que él. Creo que cualquiera que reciba este certificado se sentirá feliz en el futuro. ¿Qué dices? ¿Qué me cuentas? ¿Por qué tanta bobería? Por el amor de Cristo. Otro ordenador ahí, abierto, con un juego. Esta gente hace de todo menos trabajar. ¿Se abre el cajón? No. Ah, aquí sí. ¿Qué es esto? Carta de amor afectuosa de Thuan. Si eres una flor fragante, entonces yo soy la mariposa que se detendría y estaría loca por ti. Si eres el inmenso océano, yo soy un pez que no puede vivir sin agua y solo puede respirar a tu lado. Esta carta, por la presente, expresa mi amor por ti. Oye, a este tío le escribían muchas cartas, ¿eh? Demasiadas. Por eso se lo tenía tan creído el tío. ¿Esto qué es? ¿Un blog? La maldición del pu... No sé qué. ¿Del puente, supongo? La maldición del puente. Tragedia detrás de la conocida leyenda del campus. Por fin vamos a saber qué coño pasó. Noticias de Xinhé. 10 de junio de 1989. Contenido. La maldición del puente de la universidad de Tunghu ha sido muy popular durante mucho tiempo. También es una de las prohibiciones que a los estudiantes locales les encanta desafiar. Se rumorea que cuando caminas por el puente maldito a medianoche, el fantasma de una mujer puede aparecer y matarte si cuentas los escalones mientras subes. Que sí, que esto ya lo sabemos. En cuanto a la identidad del fantasma y lo que le sucedió antes de su muerte, han circulado numerosas versiones del mito en el campus. Según nuestras investigaciones, el acontecimiento original pudo haber estado relacionado con la agresión sobre una estudiante llamada Chen. ¿Qué ocurre? Pero esto ya lo sabemos. O sea, esto no es nada nuevo. A ver esto. Nada, ¿no? No podemos leerlo ni nada. Nada, ¿y esto? Vale. Leal lo hemos visto. ¿Y esto? ¿No se encontraron documentos que coincidían con la espada Qin Shin? ¿Es solo la mitad efectiva? Vale. El otro sí que estuvo aquí. Lo que pasa que luego fue allí y lo mataron. Vas, que a ver. Fueron en línea de la universidad de Tunghu. Autor, bla, bla, bla. Título de experiencia. Lo que esos fantasmas me enseñaron. Fecha 28 de febrero, 1423. Los fantasmas malignos son el resultado de una muerte con resentimiento. Los que se desviven vistiendo ropa de color rojo, los que mueren a causa de una persecución y los que son asesinados también son propensos a convertirse en fantasmas malignos. Además, los espíritus infantiles que fueron brutalmente abortados o que murieron en un accidente también pueden convertirse en espíritus malignos. Los fantasmas malignos no pueden recarnarse por ellos mismos. Solo se pueden eliminar mediante un exorcismo. Solo se les puede echar contratando a un sacerdote taoísta para que realice una ceremonia religiosa por los muertos para que dejen de lado su resentimiento. Los espíritus que no se pueden liberar son eliminados o sellados. De todas formas, no hagas como yo e intentes hacerlo tú mismo. Mañana es 29 de febrero y el sacerdote dijo que los fantasmas malignos alcanzan su poder máximo cada cuatro años. Así que no vayas a lugares embrujados y atraigas fantasmas. Un poco tarde. Vale, y este es el Wenyao. Mierda, no puedo escapar y solo me queda esperar a que venga a matarme. ¿Dónde voy a encontrar a un sacerdote a medianoche? Suficiente, deseadme buena suerte. Voy a luchar contra esos fantasmas. ¿En serio? Yo también me gradué en Tunghu y sucedió un accidente en mi clase también el 29 del 2. O sea, cada cuatro años. Maravilloso. Maravilloso. Aquí no hay nada para leer, ¿no? No. Sí. Ah, ese escrito de amigo era un imbécil. Era imbécil. Ah, ¿y esto qué es? De repente hay más cosas aquí. Esta me está dando muy mal rollo, ¿eh? No. No, ya no tiene salvación y ahora hay dos para esquivar. No, ya no tiene salvación y ahora hay dos para esquivar. ¿Para qué? Yo te espero aquí. ¿Por qué me hacen trabajar? Busca el lápiz y el quitamanchas. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Busca un lápiz y un quitamanchas. ¿Y por qué tengo que ir a buscarlo yo, hija de mi vida? Que ya he sufrido cosas. Esta tía me da mala espina, ¿eh? No confío en ella. Algo no me cuadra con esta tía. Vale. Ya tengo el quitamanchas. Sustancia química utilizada para descontaminar y eliminar manchas. Contiene carcinógenos y debe usarse en un ambiente bien ventilado. Necesito un lápiz. Bueno, estamos en un aula. Tiene que haber un lápiz. Vamos, en todas partes. Ajá. Ajá. ¿Te puedes quitar? Si no vas a ayudar, al menos no estorbes. Espero que esté en esta misma aula. Porque no pienso ir a ningún otro sitio, ¿eh? Un lápiz. O el quitamanchas es suficiente. No. A ver. A ver si está aquí. Nada aquí. Y... ¿Puedes quitarte de en medio? Diría que no hay aquí. No, pero no puedo salir. Así que sí que tiene que estar aquí. ¿Sí, no? Sí. Sí, porque no me dejan salir. A ver, eh... Un lápiz, un lápiz... En serio, estoy en una maldita universidad. Ah, ahí, ahí. Maravilloso. Lo tenemos. ¿Qué pone? Porque el otro no fue capaz de hacer esto. Otro logro. Es en el sótano, eso ya lo sé. Maravilloso. Maravilloso. El fantasma te llevará, bla, 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 a su habitación. Ten mucho cuidado. Encuentra la llave, bla, 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 de manera sencilla en una habitación en el segundo piso del dormitorio. Allí encontrarás la verdad. Allí encontrarás la verdad. ¿Qué verdad? Encuentra la llave, ¿de qué? Destrúyelo todo con la espada de Qin Xing. No dudes. Si ella posee el cadáver de otra persona, corta el cadáver. Es la única manera de salvarlos a todos. Bueno, ya poseyó el cadáver del otro. El profesor del departamento de filosofía dijo una vez que el tesoro del campus está en el departamento de filosofía. Se debe exorcizar al fantasma En para salvar a todos. ¿En dónde? No entiendo nada. Sí. Sí, amiga. Mira, que tienes suerte que no te ha pasado nada a ti, ¿eh? Que es raro, por cierto, que no te haya pasado nada. Es muy raro. Venga, vamos. No me dejes solo. El edificio interdependentado en enseñanza. A ver. Ah, hay un puente en el medio. Ay, ay, ay. Corre, 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 corre. No mires, no mires. Corre, corre, corre. Es que todavía me falta la otra. Y es raro que no haya jugado con ella todavía. Creo que hay algo raro en ella. Igual es un espítiru. ¿Eres un espítiru? Tiene toda la pinta. Libro en una lengua extranjera. Libro titulado Historia de la literatura inglesa sobre... Sí, muy interesante. Maravilloso. Es que no me interesa ahora mismo. No es aquí, ¿no? Lista de libros para el departamento de filosofía. Incluye una lista de libros recomendados sobre filosofía china y occidental. Filosofía de la edad oscura. Código de la biblioteca. Bla, bla, bla. A ver. Filosofía del derecho. Origen de la vida. El fascinante mundo flotante. Sabiduría filosófica de Wang Yangming. Emociones de la filosofía. Purvacalabá. Etapas de la vida. Antarababa. El proceso de la muerte a la vida. Simposio de estudios de filosofía lógica. Meditaciones. Cogito Ergosum. Maranababa. Fin de la vida. Filosofía del amor. Esto no me interesa, ¿no? O sí. Creo que debería interesarme. Filosofía de la vida y la muerte. Un libro que explica la idea de bla, bla, bla. En la filosofía sobre la vida y la muerte. Después de que un ser vivo viene a la vida separado del vientre de la madre. Y el cuerpo físico se acerca al estado de Maranababa. Después de soportar el proceso que va desde ser un bebé hasta la niñez. La juventud, la adultez, la vejez y finalmente la muerte. ¿Vale? Y esto me interesa por... Grupo de estudio de filosofía. Folleto promocional, bla, bla, bla. Quería atraer a más personas para que se unieran al debate y crear así una corriente con el pensamiento filosófico. Ok. Filosofía sobre la vida y la muerte. Antara Baba. El estado de existencia que se asemeja al estado del espíritu desde el momento en que muere una vida hasta el comienzo de su próxima vida es lo que todas las vidas deben soportar en su reencarnación. Vale, me estoy llevando a los libros. Los necesito para algo, supongo. Filosofía sobre la vida y la muerte. Maranababa. El instante en que una vida murió debido al karma de las acciones de una vida pasada. Ok. ¿Y esto qué? ¿Con esto voy a armar lo que está pasando o qué coño? Upapati Bahara. El instante en el que la vida se originó de la nada y se formó en un embrión en el cuerpo de una mujer. Supongo que este es el principio. Vale. ¿Me falta alguno? Ah. Tengo que poner los libros aquí. Y aquí y aquí. Ok. ¿Pero cómo los ordeno? ¿Qué? ¿Lo adivino? ¿Qué ponía aquí? La luz me está poniendo de los nervios. Upapati Bahara va primero. Luego Purvacalababa, Antarababa y Maranababa. ¿Lo habéis entendido? Upapati Purva Antara y Marana. Upapati Purva Antara y Marana. Upapati Purva Upapati 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 Purva Antara. Espero que sea así. Porque si no vamos a estar aquí 500 años. Y Marana. No es así. Ay, joe. Pero es que... Ah, vale. Hay el de esto arriba. Ok. Bueno, dámelos. Dámelos. Que no van así. Hay que ser más observadores. Vale. ¿Qué pone arriba? Pone A. En el A. ¿Qué va? En el A. ¿Qué va? G. G. D. Y... No, espérate. Déjame ver. Upapati. Upapati. Bla, bla, bla. Nivel D. Medio. D. Medio. Upapati. 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 Tú aquí. Purva. 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 En nivel superior. Purva. Aquí purva. Siguiente. Purva. Antara. D. Nivel inferior. Antara. D. Nivel inferior. Y el último pues va aquí. Porque es que no hay de otra. A ver si. Ay, que se ha abierto. El cuadro. ¿Qué pongo? El orden de los libros. Quizá. Porque es A, B, C, D. A ver. D, E, D. D, E, D, A. D, E, D, A. D. D. E. D. A. Ah, no. Que era. D. Pues no me lo esperaba. Ah, pero si es lo que estaba poniendo. D, E, D, A. Espada de. Kishin. Hoja. Vale. Pero ahora me falta el mango. Porque el idiota se lo llevó. Ay. Pero no necesitamos la otra parte de la espada o da igual. Ve al sótano de la residencia de estudiantes. A ver. Vamos a morir todos. Ah, ya hay pelo por ahí. Ya hay pelo por ahí. Ya hay pelo, hija de mi vida. Bueno. Pues nada. Se morirá joven. ¿Qué vamos a hacer? Si es nuestro destino, nuestro destino será. Si hemos de morir jóvenes, pues moriremos jóvenes. Si te ha gustado, deja un pulgar arriba. Y también puedes unirte a la familia suscribiéndote. Muchísimas gracias por verme. Que tengas un fantástico día. Gracias por ver el video.